Los VMP o vehículos de movilidad personal inundan ya las calles de cualquier ciudad y la legislación se ha tenido que adaptar a marchas forzosas a su imparable ascenso. Eran muchas las voces que pedían un reglamento específico para este tipo de vehículos y así quedó establecido hace solo unos meses. Este nuevo reglamento establece no solo lo que es o no es un VMP, también los comportamientos sancionables por parte de los policías de tráfico. Pero, ¿qué ocurre si es un menor el que conduce uno de estos patinetes o bicicleta eléctrica? Primero hay que dejar claro lo que la DGT considera un VMP. Según la instrucción, un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y 25 km hora. La DGT también establece aquellos comportamientos indebidos y que son objeto de denuncia. Y es precisamente en esta regulación, en el último punto, donde se especifica que en los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o, de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor. Es decir, que la mayoría de los casos serán los padres los que tengan que hacer frente al pago de la correspondiente sanción económica.